En el reparto Carlos Huete de Pozoltega, la vida de doña Isabel Peralta y su esposo don Germán Alemán ha cambiado radicalmente, ya que desde ahora cuentan con una vivienda digna, una bendición de Dios que recibieron con alegría, humildad y gratitud, gracias a la Alcaldía Sandinista de Pozoltega, con respaldo del Gobierno Revolucionario y el apoyo de American Nicaraguan Foundation. Darle gracias a Dios sobre todas las cosas como le digo. Él es un gobierno que sí, se aguarda de nosotros los pobres que existimos. Las familias pozolteganas tendrán mucho que celebrar, ya que se dio cumplimiento a la inauguración de las primeras 26 y una casa comunal. A la vez se construirán 74 viviendas más para completar un total de 100 a concluir el presente año. Darle gracias y decirle a nuestro comandante Daniel Ortega, aquí está su pueblo presente, aquí está su pueblo diciéndole gracias, gracias por acordarse de las familias pobres y humildes de Pozoltega. Vivimos en una casita mala pues, pero ahora ya tengo mi casita bonita. Contenta, alegre porque tengo una casa humilde, decentemente para vivir ahora con mis hijos. Las viviendas de 36 metros cuadrados cuentan con dos cuartos, sala comedor, letrinas, instalación de agua potable y electrificación de la zona, entre otras importantes mejoras en la calidad de vida de los hermanos pozolteganos. El pueblo sigue beneficiándose y el pueblo sigue siendo presidente. ¿Qué es lo más importante en todo esto? La familia, en la autoconstrucción y en la colaboración de cada uno de sus proyectos. ¿Es la prueba fiel de que en oración está la llave de la bendición? Sí, yo lo creo que Dios es el que hace todo y que mueve el corazón y toca la puerta. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.